En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. En la esquina azul, presentamos a Kenia Gemini Avila. ¡Vamos, ayudante! ¡Vamos, ayudante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto fue el celular, por favor ¡Vamos! ¡Buenas secos! ¡Vamos! ¡Buenas secos! ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡F chorus! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Las! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, ok! ¡Vanos, ok! ¡Vней, no! ¡Vamos! ¡Ven, pinlo, pinlo! ¡Ven, pinlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!